Huertas urbanas por la vida es el nombre del proyecto que adelanta la gobernación de Antioquia con familias del Valle de Aburrá para enseñarles a adecuar huertas caseras en espacios como el patio, la cocina o la sala de la casa y que cultiven hortalizas o plantas aromáticas. Que en la propia terraza, en su cocina, en la sala, en el balcón, la gente pueda contar con estos kits que da la gobernación de Antioquia en alianza con los municipios del Valle de Aburrá para que ahí puedan contar con la canasta, donde va a servir como recipiente para la siembra, la tierra, el abono, las semillas, para que en el marco de una cultura familiar se puedan producir esos alimentos. La iniciativa busca hacer pedagogía para los que viven en la ciudad, aprendan a sembrar y a cosechar alimentos propios en menos de 40 días. El programa incluye para las familias material didáctico y audiovisual para enseñarles a cultivar, así como la habilitación del sitio web SomosCampo.tv en el que tendrán acompañamiento durante el proceso.